El coordinador de los diputados federales del PRI, Alejandro Domínguez, dio a conocer que la primera reunión sostenida con el gobernador del estado, Javier Corral, fue positiva. En este encuentro abordaron de manera directa el caso del presupuesto para Chihuahua en el 2017, así como conocieron los proyectos y prioridades que tiene contemplados el titular del Ejecutivo. El diputado Alejandro Domínguez recordó que en la primera quincena de noviembre la Cámara de Diputados iniciará labores para el análisis y discusión del presupuesto, por lo que están a la espera de mayor información por parte del gobierno del estado en cuanto a lo que se necesita para el año que entra y así sacar mayor beneficio desde el centro del país. Hablamos de temas generales del presupuesto de egresos de la Federación para Chihuahua y quedamos en el acuerdo de que ellos nos iban a hacer llegar a nosotros, por conducto del secretario de Hacienda, los proyectos o las prioridades que tiene el estado de Chihuahua de acuerdo a la visión que tiene el gobierno. Cambremos en espera a nosotros de que nos hagan llegar esa información. Por otra parte... Por otra parte...